Saludos, bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial, cómo configurar alarmas, perdón, cómo configurar alertas en la app G-Load, que son, o las encontramos dentro del firmware de las camaritas, estas que son básicas, la idea es que va a detectar el movimiento y nos va a poder enviar, puede detectar el movimiento en todos los horarios, todas las horas o por rangos, máximo tres horarios, suena, enciende las luces y envía una notificación, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto, te comparto mi número telefónico fijo, te comparto también mi número de mi WhatsApp, el objetivo final es disponer de un listado de alertas, todos aquellos movimientos que detectaron y lo voy a dejar configurado para que me enciendan las luces y también me envíe una alerta sonora, esta es la camarita, nosotros lo vamos a activar cuando detecte un tipo de movimiento, dentro de la cámara, el primer paso vino a configuraciones y aquí es donde yo voy a recibir las alertas, donde yo puedo visualizar el listado de las alertas, en configuraciones me va a salir un gran menú, un gran alternativas, pero me interesa en este momento solamente la opción configuración de alertas, que está formado de dos subconjuntos, alarma de detección inteligente y notificaciones de la configuración, he hecho un pequeño diagrama plano para poder entenderlo con facilidad, configuración de alerta, alarma de detección inteligente y notificaciones de configuración, en notificaciones simplemente tengo que activarlo, no tengo que hacer nada, activarlo significa que lo voy a poner en enable de color celeste, cuando está en gris significa que está desactivado, me salen algunas opciones, detección de movimiento, detección de sonido, configuración de alerta y goteo de alarma, vamos a ver cómo yo le puedo configurar estas alternativas, configuración de alerta, alarma inteligente y notificaciones de configuración, en detección de movimiento yo debo de tenerlo activado y en sensibilidad, en pocas palabras es la distancia en que él puede alcanzar o llegar con respecto a la profundidad, bajo, medio y alto, tendrías que, lo más lejano si no me equivoco es 12 metros o 15 metros, que sería alto, configuración de las alertas frecuencia, es que tan bien o que tan, en este tipo de modelo y en este tipo de app, lo que sucede es que él va a sonar y va a dejar un laxo de tiempo para volver a sonar, quiere decir que si le pones en la calle, pasa una persona y pasa otra persona a los pocos segundos, a los pocos minutos, no la va a sonar, frecuencia de alerta, cuando le pones bajo, significa que va a sonar entre una alerta y otra alerta que te va a mandar la notificación, es a los 10 minutos, aunque pasen muchas personas, dentro de ese periodo de 10 minutos, él no la va a poder es mandar, vi que dice el app que tienes que irte al plan premium de la nube, para poder es mejorar esos tiempos, medio a los 5 minutos, pasa un vehículo, pueden pasar muchos vehículos, muchas personas y la próxima vez que te va es a mandar la notificación, la frecuencia, es a los 5 minutos, y alto a los 3 minutos, puedes programarlo todo el día, periodo de alarma, todo el día, o puedes personalizarlo, máximo 3 rangos de tiempo, por ejemplo, puedes decir de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o desde las 7 de la noche a 6 de la mañana, goteo de alarma es vital, con ese tú activas para que suene, si no tienes activado el goteo de alarma, no va a sonar, en este caso, esta app y este tipo de cámaras, notificaciones de la configuración, como les comenté, tienes dos apartados, dos grupos, que es, alarma de detección inteligente, que sabemos que detección de movimientos, tengo que activarlo, y sensibilidad de alarma, es la distancia, configuración de la alerta, frecuencia de alerta, cada cuánto tiempo, puede ser 10 minutos, 5 minutos, o 3 minutos, periodo de alarma, recordemos que es, los rangos que puedes hacer, todos los minutos, o rangos, y goteo de alarma, para que te suene, y tenemos, notificación de configuración, yo les comenté, al inicio, que simplemente, lo que tienen que hacer, es, activarlo, activarlo, lo activas, y nada más, donde ve las alertas, donde veas el puntito, en todas las, los diferentes marcas, modelos, ese, es el estándar, para decir que hay una notificación, que viene a hacer, es, el puntito, y de esta forma, ya puedes ver, como está, los diferentes, movimientos, que él ha detectado, bueno, espero que te haya gustado, este video tutorial, saludos, desde Guayaquil, Ecuador.